La que tiene el número 9 y vamos a dar un salto desde Trebujena, en la provincia de Cádiz, hasta Jaén para escuchar de allí a Inés María Robles. Canción que trae, pues otra de Conchita Piquer y del espectáculo Puente de Coplas, del que ya hemos escuchado mañana sale. Esta farruca de Quintero, León y Quiroga la escucharon por vez primera quienes asistieron al estreno de este espectáculo en el Teatro Apolo de Barcelona, 30 de marzo del año 57. Y ahora los privilegiados vamos a ser nosotros, que la vamos a oír en la voz de Inés María Robles. Inés María Robles Cuando tú me diste amparo, no era más que una guitarra, un tiraje de volante, un gran mar en mi volar. Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana, convertida en la reina de mi llanta coronada. Pero a mí desde el principio me cansaba tu hermana, me cansaba tu hermana, me cansaba tu hermana, me cansaba tu hermana, me cansaba tu hermana. Con tu hermana, me cansaba tu hermana. Con la hiela de mis penas, me cansaba tu hermana, me cansaba tu hermana. Con tu hermana, mi llanta, me cansaba tu hermana. Te quiero, te quiero, yo no lo puedo encontrar, como un pájaro me muero, me muero, necesito libertad. Oh, de acuerdo a mi salvado, que perderé la voz de la sol, que es tan ciego ya mi sol, que tiñe la ídolo. Por mi madre yo, te imploro y te lloro, que no piensen para mí, no te quiero, no te adoro. Y no sirvo pa' vivir en esta casa de oro. Y con pereza por dejarte ya me fuego en los caminos. Con mi copla y mi sueño y mi ansia de vivir. Y arruento mi volante sin gritar un entrepido, y los nardos y las rosas fueron carnos para mí. Del vinagre que ahora veo, la colpita solo me. Que por mi amor, te lloro, te lloro, te lloro. que en la casa de tus brazos tú me vuelvas a encerrar vuelve a decirme te quiero, te quiero vuelve a decirme por Dios sin oírte no me muero me muero como un arroz y yo pa' borrarte los abrazos que te hizo nada hacer si pudiera de mi labio me arrancaba todavía Polemán que los tesoros del moro tu querido morir por mi mano yo te imploro que me encierre pa' vivir en esta cárcel de oro no me muero no me muero no me muero purifié si hua tu honni higuain higuain kong kong kong